Hola que tal hermosotes míos, muy buenas, bienvenidos aquí con el orgazzo, uy tengo las gafas super sucias, dios mío de mi vida, voy a limpiarlas Bueno tengo que comentaros una cosa, ya sabéis que efectivamente no me gusta normalmente, a no ser que me regalen alguno y me lleguen porque me han regalado tester no me gusta presentarlos en el canal, pero mirad me da exactamente igual a estas alturas del juego esto es un tester, pero además puedo tener la confianza de que es un tester completamente original porque allá donde os podéis pensar que lo he comprado en una website de tester resulta que no, es que lo he comprado en una tienda oficial con distribución y venta de Chanel, no es una gran cadena, es una tienda pequeña pero es una tienda pequeña que tiene, yo no sé por qué, la licencia de Chanel, bueno si es por el número de habitantes y todo esto pero no voy a decir dónde y no voy a enmarronarla, ni muchísimo menos, solo faltaba más el caso que tenía un tester, empecé a llorarle y entonces ya me dijo, bueno espérate, te voy a coger y te voy a vender un tester más barático y yo, bien, y así que por eso tengo este tester bueno, toca lo que toca y lo que toca es que me lo voy a echar porque me da a mí la gana porque esto es para gozarlo aquí a tope y Dios mío de mi vida esto es como un poco adictivo sexoso es muy adictiva Dios mío de mi vida en fin por Dios, por la Virgen, por Dios, por Dios, por la paz que hay el rey uy Dios mío, esto suena fachísimo, pero me gusta esa frase, no sé por qué sin tener nada que ver con el Tito Paco en fin, vamos a dejarnos estos rollos que no me molan nada a ver, señoras y señores, esta es una fragancia que es uno de los grandes clásicos dentro ya de Chanel evidentemente, egoíste de Chanel una campaña publicitaria súper machacona cuando llegó el lanzamiento de Jacques Polgué y padre, padre, el hijo es Olivier, si mal no recuerdo y la verdad que es muy bonita, es que es muy bonita, muy bonita la tenemos moderada, sí que tiene una estela y una proyección inicial de un metro y medio que luego se ve retrayendo, no poco a poco porque se va a su sitio rápido aquí tenemos una concentración evidentemente ya lo sabéis que es o de toalete toda la vida y por eso tiene ese comportamiento, tiene una evaporación muchísimo es una evaporación que sale muy explosiva pero realmente se retrae muy prontico está, hay medidas según el estándar también os tengo que decir que, ojito cuidado no os dejéis llevar por el ímpetu del viento diciendo que Chanel es que está reformulando, está reformulando Chanel no reformula nada, nada si no les queda otra que meter el hocico en una fórmula sí o sí, porque cambien algo porque a lo mejor, yo que sé, les falte algo de materia prima por ejemplo, que esto no va a pasar nunca en la vida pero por si les faltara, entonces no les queda otra pero es que de verdad que dejaros el rollo de que Chanel es que reformula, Chanel no reformula nada y si no, debéis de poneros a estudiar un poquico o ver mis vídeos, que esto lo he explicado yo que era lo que pasó, la Gabriela que era un bicho estupendo y maravilloso, pero es que era un bicho y ya sabréis por qué Chanel tiene absolutamente prohibido a no ser que sea por normativa no cambiar nada y nada es nada lo único que faltaba, metiéndole el hocico a Chanel número 5, yo me voy a cambiar la formulación se lía parda la otra sale de la tumba y empieza a pegarle tiros a todo el mundo con su amigo el de la Gestapo bueno, en fin, es que era tela la bicho me he ido de paquito a la bicho no sé qué es peor madre mía, vamos a dejarlo menudo tándem, teníamos ahí menudo tándem teníamos bueno, que me estoy enrollando vamos con las notas de salida corazón y fondo que voy a consultar en el móvil que para eso están los móviles bueno, para eso hay otras muchas cosas, claro mandarina, palo del Brasil cilantro y caoba en la salida canela rosa de damasco y clavel en el corazón sándalo, tabaco, vainilla, almizcle, cuero y me dejo algo que voy a mirar porque es que no me acuerdo ámbar, ámbar y el almizcle es almizcle hambreta que lo tenía que también que comentar bueno, vale, una salida súper chispeante ganan de, bueno, de partida aquí nada más que en la salida ya te ganan el corazón los cítricos y esa mandarina que es absolutamente radiante es una mandarina además que no es una mandarina madura es una mandarina fresca, verde hombre, no excesivamente verde pero es una mandarina que está verde no está madurada, que se nota ahí que ya está muy cuajada la fruta no, es más verde porque también yo entiendo que estará trabajado desde lo que es la raspadura y no tanto en cuanto de lo que es el jugo en sí de la propia mandarina en cuanto a la madera de caoba está texturizando es una fragancia además que pica en nariz en la salida pica en la nariz en la salida con lo cual debemos entender que también lleva aldeidos en la composición para generar esa irritación nasal que te hace sentir la cosa como muy chispeante viva, fresca y dices uy, aquí está pasando algo y con respecto a los aldeidos que los acabo de mencionar porque pica en nariz en la salida oh Dios mío vamos a echarnos un poquito a temblar con lo que voy a decir porque realmente al llevar la canela en la nota media la canela si es una canela que no está muy bien que es una canela barata pica en nariz y además lleva ya de por sí aldeidos en su propia composición a pesar de que yo sé que aquí el señor Polgué le ha metido el toquecito de aldeido tan de la casa y esta creo si no me equivoco que la debe de llevar fijo pero como lleva la canela lleva el aldeido de forma implícita en la formulación es en la zona media de corazón donde se empieza a poner esta de aquí es que borica muy reguetesalá especial ¿por qué? porque va consiguiendo una textura que no tenemos al principio esto es de lo típico que realmente la escala piramidal está muy bien hecha porque tenemos esos cítricos fantásticos con esos toques de madera en la salida pero que luego cuando llega el momento del corazón ya dices Dios mío de mi vida aquí nos estamos enfrentando a algo diferente completamente distinto a lo que hemos experimentado en la primera sensación olfativa con la primera atomización que le hemos dado a Egoist de Chanel porque va ganando en unas sensaciones completamente distintas completamente distintas y sí a pesar de que en el corazón tenemos la canela tenemos el clavel y desde luego tenemos la rosa desde el fondo están emergiendo las notas del cuero con el tabaco y es ahí donde empiezan a notarse de verdad que sí que podemos sentir algo de clavel o de rosa llamémoslo como queramos efectivamente también está esa canela que como ya he dicho antes pica en nariz pero tenemos esas sensaciones tan sumamente ásperas en el fondo pero es que emergen en las notas de corazón no se quedan en el fondo esperando a que pasen las horas que por cierto horas esta fragancia dura aproximadamente unas 8 horas en ropa aguanta 10 o incluso más porque esto dura aquí la existencia pero en piel pues tenemos lo que tenemos y además estamos hablando de un eau de toilette así que ojo cuidado que no estamos hablando de una concentración o de parfum ni nada de esto estamos hablando de un eau de toilette al más puro estilo súper bien estructurado por el polgué bien cuando cómo utilizarlo pues hay gente que lo utiliza como una fragancia super sport para ir directamente al gimnasio o a donde le venga en la real gana para coger y disfrutarla a tope 100% sin ningún tipo de problema porque además esto te lo puedes echar cuando quieras es todoterreno te vale para la mañana para la tarde para la noche da igual si es primavera verano, otoño, invierno da igual esta Chanel Egoist es para siempre lo que pasa que no sé si la tengo por aquí a mano porque es que me la eché hace poco y no sé dónde la puse pero tengo aquí si está aquí está aquí está aquí tengo la Platinum vale no tiene absolutamente nada que ver porque Platinum que está aquí esta es la edición de 100 mililitros y esta es la de 50 Platinum lo que tiene es que aparte de polvo en la parte de arriba la tengo que limpiar el polvo por cierto ahora no Platinum lo que tiene es que tiene un parecido muy bestia con la Excess antigua o sea si alguien quiere retomar las sensaciones olfativas de Excess de Paco Rabanne ahora Rabanne a secas debe de irse directamente a lo que sería esta fragancia Platinum Egoist porque esta no tiene nada que ver son completamente distintas absolutamente distintas una ofrece una cosa completamente diferente a lo que ofrece Egoist a secas nada que ver y esta también es muy sport es mucho más fresca que Platinum Platinum tiene otro tipo de consistencia mucho más marcado más nocturno quizás y esta no esta es un todoterreno absoluto los novios lo podrían utilizar para una boda de mañana pero yo desde luego para una boda de tarde noche la descartaría por completo cada cual que haga lo que le venga en la real gana que para eso la pagáis como siempre digo y esto de aquí precisamente barato no está con el secado efectivamente porque esta de aquí lleva ámbar se va ambarrando la fragancia toma unos derroteros ligeramente dulces pero no es una pasada ni muchísimo menos simplemente está ahí aguantando un ligero dulzor para compensar las asperezas de las notas de fondo pero nada más lejos de la realidad si os pensáis que esta fragancia endulza y a lo bestia no, 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 no esto se sigue manteniendo súper fresco y además con unos tonos que son realmente ásperos vuelvo a repetir a lo mejor en el tramo medio hay gente que no le puede gustar haya gente que coja atomice en la tienda y diga ¡buah! me encanta se la coja se la compre y luego cuando vaya viendo cómo va secando esta de aquí que por cierto el batch coat es de tiene un año y un par de meses no me acuerdo porque le estuve mirando en tienda el batch coat no me cortó un duro me puse a mirarlo y tiene un año dos meses si mal no recuerdo entonces creo que ojito cuidado probarla con tranquilidad sé que es una inversión también por supuesto esto hablamos de Chanel y ya es inversión porque se han puesto por los bueno como todos se han puesto pues por las nubes entonces probarla con tranquilidad os vais volvéis a la tienda si tenéis que volver y ya decidís o no volvéis si la compráis o no la compráis porque de verdad el tramo medio sí que parece que conociendo las notas que son súper agradables como es una rosica un clavel y tal va a ser la repanocha pero luego os encontráis que está volviéndose áspera y se va poniendo como más dura es una fragancia que va ganando consistencia se pone dura seca así que tenerlo en cuenta porque hay gente que a lo mejor puede que no le guste por eso en fin señoras y señores muchísimas gracias a todos por estar aquí encantado de teneros aquí en mi cubículo de Javier Orgaz tengo que ponerme a arreglar el estudio pero tengo lleno de ropa por todos lados esto es una jungla es una jungle y recordad que ponerosla cuando vengas en gana de verdad en cualquier momento ocasión y como vayáis vestidos es lo de menos esto lo podéis poner siempre que os dé la gana y me da igual si trabajáis en la construcción pegando piedra o lo que sea esto forever señoras y señores muchísimas gracias a todos por estar aquí os recuerdo que os suscribáis le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales es que yo os voy a estar profundísimamente agradecido un abrazo muy fuerte nos vemos enseguida Auf Wiedersehen ¡Gracias!